Y vuelve otra vez Por tu carita de bella mujer Si pasas por mi lado siento enloquecer Enloquecer, enloquecer por tu cariño Y de mi cuarto me imagino que tú estás aquí Y beso locamente lo que veo en ti Y pienso que pasaría si estuvieras conmigo Te metería en mi cama, te haría el amor Pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo En mi corazón te llevo para otro mundo Te metería en mi cama, te haría el amor Pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo En mi corazón te llevo para otro mundo Te llevo para otro mundo Y vente conmigo que haremos Tengo tu carita de bella mujer Si pasas por mi lado siento enloquecer Enloquecer, enloquecer por tu cariño En mi cuarto me imagino que tú estás aquí Y beso locamente lo que veo en ti Y pienso que pasaría si estuvieras conmigo Te metería en mi cama, te haría el amor Pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo Y si nos queda un segundo En mi corazón te llevo para otro mundo Te metería en mi cama, te haría el amor Pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo En mi corazón te llevo para otro mundo Te metería en mi cama, te haría el amor Pero con muchas ganas Pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo En mi corazón te llevo para otro mundo Te metería en mi cama, te haría el amor Pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo En mi corazón te llevo para otro mundo Te llevo para otro mundo Bueno Pa' acá, pa' allá, así Eso, gózalo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy